¡Échale contagio! No sé por qué nací con mala estrella Porque es que siempre me han de pagar mal ¡Qué perra, suerte, no hay yo quien me quiera! ¡Qué suerte la que me vino a tocar! No sé por qué me pagan con engaños Porque esta mala suerte en el amor A veces no quisiera enamorarme No quiero nuevamente más dolor ¿Por qué esa mala estrella? Me pregunto ¿Por qué siempre he perdido en el amor? Nací con mala suerte ¿Y qué le hacemos? Mi estrella no ha brillado y se apagó ¿Por qué esa mala estrella? Me pregunto ¿Por qué siempre he perdido en el amor? Nací con mala suerte ¿Y qué le hacemos? Mi estrella no ha brillado y se apagó ¿Por qué esa mala estrella? Me pregunto ¿Por qué siempre he perdido en el amor? Nací con mala suerte ¿Y qué le hacemos? Mi estrella no ha brillado y se apagó ¿Por qué esa mala estrella? Me pregunto ¿Por qué siempre he perdido en el amor? Nací con mala suerte ¿Y qué le hacemos? Mi estrella no ha brillado y se apagó